Música Estoy con diferentes líderes, mujeres que tienen historias increíbles y que hacen un trabajo muy importante y que creo que merecen ser escuchadas. Música Los pueblos indígenas hemos sido siempre ignorados por los gobiernos centrales como pueblos indígenas y los hombres indígenas a veces han tenido algunas pequeñas oportunidades pero como mujeres indígenas esas oportunidades para niñas indígenas pues están, ni siquiera existimos. Música Bueno, históricamente las mujeres han sido sometidas a muchas formas de violencia y también de discriminación y más aún las líderes indígenas quienes además de recibir todo el tiempo este tipo de tratos y presiones han tenido que lidiar con los peligros que amenazan a su familia y también a sus comunidades, sus culturas y a sus territorios. Música Música Las mujeres tienen que luchar siempre tres veces más fuerte, cuatro veces más fuerte, las mujeres tienen que hacer el doble de trabajo y esfuerzos al contrario que muchos hombres y yo sé que suena mal pero es una realidad que enfrentamos y yo creo que necesitamos que también los hombres empiecen a enfrentar atención a esto que está pasando y ayudar a las mujeres, ser aliados en esta lucha que estamos buscando que sea igualdad y también que no solamente sea algo de decirlo sino hacerlo. Yo creo que eso es muy muy importante, es muy fácil decir que eres un hombre feminista pero es muy diferente como proteger a las mujeres y ayudarlas en su lucha. Música Música